En los últimos días estamos contemplando con asombro cómo Ayuso, en lugar de hacer sus deberes para que Madrid tenga una desescalada segura, se dedica a arengar a las manifestaciones de aquellos que incumple las normas sanitarias. Es una falta de respeto para todos los madrileños y para el resto de españoles que el gobierno de Ayuso se esté tomando este proceso como el que echa una quiniela, probando suerte a ver si la próxima verdaderamente toca. Ya ni se molesta en reunir al comité de expertos, ni en incluir al colegio de médicos en la toma de decisiones, ni en ofrecer los datos sin hacer trampas. El colmo de la imprudencia es que Ayuso, sin haber hecho los deberes para pasar a la fase 1, ya está pidiendo pasar directamente a la fase 2. Es el ejemplo perfecto del comportamiento del señorito acostumbrado a que le regalen las cosas sin mover un solo dedo, da igual que sea un máster, un apartamento de lujo o, como ahora, un cambio de fase. En esta situación, desde Más Madrid hemos querido presentar un conjunto de medidas ambiciosas y rigurosas que en un gobierno responsable habría puesto sobre la mesa desde hace semanas para garantizar una desescalada segura. No para cambiar de fase como si fuera un concurso, sino para proteger la salud de los madrileños y madrileñas en los próximos meses. Estas medidas, que hemos elaborado siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, tienen fundamentalmente dos ejes. En primer lugar, blindar la atención primaria a la salud pública, a la que el gobierno siempre ha tratado con inferioridad y casi con desprecio, y que necesita recuperar el déficit de casi 2.000 profesionales fruto de los recortes históricos. Y en segundo lugar, levantar un ejército de rastreadores que se encarguen de seguir la pista al virus para poder cercarlo. En definitiva, queremos recordarle a la señora Ayuso que pasar de fase no es el objetivo, que el objetivo es garantizar la salud de los madrileños y las madrileñas. Y eso se hace, primero, no incitando a desobedecer las normas sanitarias, y segundo, con un plan ambicioso de desescalada que nos sirva como escudo frente al virus durante los próximos meses.